Bienvenidos, pues aquí con el reto del buen hermano, del Dave. Pues vamos a intentar lo que es el pasavallas, vamos a ver su tutorial y a ver si se nos graba algo. A ver si lo podemos hacer. Soy malo para esto, vamos revisando el tutorial. Cómo lo tiene que hacer, así que vamos a ver. Básicamente es una combinación de dos movimientos. Le voy a pedir que haga un pasavallas de parkour a una rodada en el piso. Es algo básico de parkour, de lo más básico, así que vamos a verlo el reto. Ok, voy a explicar más o menos qué es lo que hay que hacer. Bueno, según yo tengo entendido, Pandinos ya hace la rodada en el piso. Ya he visto tutoriales de cómo hace su rodada, entonces creo que ya lo tenía bien. Ahora, el pasavallero. Básicamente lo único que hay que hacer es poner la mano e impulsar por la cadera para que los dos pies pasen. Pero ojo, lo que muchos no saben de este desplase es que realmente los pies no pasan juntos. Sino que cuando subes la cadera y el pie que está abajo, primero salta este. Este va a dar como unas cinco patadas atrás. Y el de abajo va a dar como una patada hacia adelante. Ok, bueno, pues ya tengo más o menos el concepto, la teoría de lo que es este movimiento del pasavallas. Hay que aventar la pierna de abajo, de manera de impulso. De hecho me recuerda un poco al scoot. Así que he agarrado esta banquita. No está muy alta, pero para novatones como yo está bastante bien. Y pues vamos viendo a ver qué nos sale. ¡Suscríbete al canal! 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 es gancho, 360 gancho y cuenta de carro y hasta me costó trabajo guardarme, pero ese es tu reto bro, así que pues espero que les haya gustado mucho este video, pásense al canal de mi hermano del Dave a NBR Films, ahí les pongo el enlace para que vean los retos y se suscriban a ambos canales, échenle ganas y pásensela muy bien.